Muy buenas tardes, diputadas, diputados, con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. La experiencia legislativa nos ha demostrado por muchos años que legislar con prisas sólo nos trae como consecuencias deficiencias o impactos negativos que se van evidenciando con el tiempo y que pudimos haber previsto de haber seguido el proceso legislativo como está previsto. Como lo señalamos con antelación, el Movimiento Ciudadano creemos que si ya está convenido aprobar esta iniciativa, sin dar el trámite legislativo necesario, hay que aprobar la mejor ley posible. Por tal razón, sometemos a su consideración esta reserva que busca subsanar las áreas de oportunidad que identificamos en la iniciativa. El Movimiento Ciudadano advertimos muchas lagunas en esta iniciativa. Por ejemplo, la distribución de recursos en el porcentaje propuesto no es equitativo, ni es adecuado para cubrir las necesidades de las corporaciones policiales. Creemos que dicha distribución debe de establecerse conforme al índice de criminalidad en el país y que realmente haga frente a la delincuencia organizada. Además, creemos que el monto incierto de estos recursos no pueden significar una solución real para las políticas, para las policías estatales y municipales. Consideramos la necesidad de distinguir entre los recursos que se encuentren en las cuentas globales por abandono o por inactividad de los que presentan inactividad por haber sido congelados o asegurados en el marco de un proceso judicial. No nos oponemos a que los recursos de las instituciones bancarias que ya han sido parte de la delincuencia organizada sean destinados para la estrategia de seguridad, pero creemos que debe preverse qué pasará si el juicio indica una devolución de los recursos. La pregunta sería, ¿cómo se compensará? Creemos que debemos aclarar a qué nos referimos con seguridad pública como destino de estos recursos. Es un concepto tan manoseado que no se puede quedar indefinido en la ley. Con la Reserva pretendemos establecer que el traslado de recursos sea en beneficio de las policías y que estos no sean utilizados para ningún otro fin, es decir, que su destino sea para la capacitación y el fortalecimiento de las policías con carácter civil en todo territorio nacional, conforme a sus necesidades o particulares en cada identidad federativa. Además, proponemos que las Fuerzas Armadas no puedan obtener un beneficio de dichos bienes bajo el supuesto de que se realizan tareas de seguridad pública. Finalmente, pretendemos evitar que se ocasionen lagunas jurídicas, por lo que proponemos en el apartado transitorio un plazo para que este Congreso legisle en materia penal y la que se refiere en enajenaciones de bienes. Estamos seguros de que las y los legisladores de esta Cámara estarán comprometidos con que las cosas se hagan bien y que por ello respaldará nuestra Reserva que busca que no se haga un uso de los recursos sin que se medie una sentencia firme. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.